Con el fin de continuar con el crecimiento de la Fundación Castro Limón, distintas empresas de la construcción en la región donaron material y mano de obra para realizar bardeado, pavimentación y una cisterna de agua auxiliar, señaló el presidente del Consejo de la Fundación, José Cleofas Arreola. Mencionó que esta cisterna será utilizada para mantener los trabajos del hospital en caso de un corte de agua o como recurso para combatir incendios, pues es importante estar preparados ante cualquier situación para seguir apoyando a los 76 niños con cáncer que atienden actualmente. Como sabes, tenemos 20 años de atender a niños con cáncer gratuitamente. Hemos logrado salvar a 114 niños, estamos atendiendo a 76 niños actualmente. Cada niño nos cuesta un millón de pesos al año. Los eventos nuestros han sido muy exitosos porque participa toda la comunidad. Y lo de hoy es muy especial porque marca un antes y un después. Vamos a hacer lo que es el vaciado de nuestra cisterna, vamos a hacer también el vaciado de todo lo que va a ser una plancha. Y esto nos va a dar pie para poder seguir adelante con los edificios que tenemos propuestos para esta área. Y esta cisterna nos va a permitir almacenar 500 mil litros de agua. Eso va a cubrir no nada más las necesidades típicas de un hospital, sino también extras, como pudiera ser el caso de algún incendio, para tener siempre agua para evitar que una crisis de ese tipo nos pueda afectar y que lleguemos a dejar el servicio que damos. Por su parte, Claudia Castro Munguía, consejera fundadora de Castro Limón, comentó que se encuentran profundamente agradecidos con todos los que los han apoyado en los últimos 20 años, pues es gracias a la ciudadanía y a las empresas que se ha conseguido curar por completo a 114 pacientes hasta el día de hoy. Sí, estamos tremendamente emocionados, tremendamente agradecidos también con empresas de la construcción que se han sumado el día de hoy para poder dar inicio a este proyecto de Construyendo Esperanza. Como TIG, se suma CEMEX, se suma Aceros Fronteras, se suma Ferreterías Durán, se suman a apoyar este proyecto de pavimentación con concreto, del barriado perimetral, de una bodega, de una cisterna, donde es una necesidad apremiante para el crecimiento de Fundación Castro Limón para poder seguir con nuestra misión de dar esperanza de vida. Es la cisterna, es todo el barriado perimetral de este terreno que ustedes lo pueden ver, la construcción de una cisterna, la construcción de una bodega y todo lo que es el concreto para el área de estacionamiento. Todos aquellos que gusten apoyar pueden hacerlo a través de múltiples vías, desde la compra de chocolates hasta donar directamente para el tratamiento de los niños. Informo para Síntesis Noticias, Fabián Arredondo.